Bueno, esta noche es una noche de artistas, de grandes artistas. Y acá tenemos uno. Vamos a entrevistar al señor Damián Arauco, que le hace tributo nada menos que a Abel Pinto. Y la verdad que la gente quedó perpleja porque no puede ser tan, tan, cantar tan parecido. Hola, buenas noches, Damián. Bueno, buenas noches para vos y toda tu audiencia. Realmente, para mí es un gusto estar con todos ustedes haciendo este humilde tributo a Abel Pinto. Bueno, fue una noche maravillosa, gracias a Dios. Así que, bueno, feliz cumpleaños para la ciudad. Y, bueno, estoy muy contento de haber estado y hacer el tributo a Abel Pinto, ¿eh? La primera vez que vengo. Muy bien, muy bien. Y la verdad que se nos va a guardar nuestra retina, tu presencia, tu actuación, porque fue sobresaliente, Damián. Queríamos felicitarte. Y, bueno, ya pensando que pronto vuelvas a la localidad de Silo Pélico. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, realmente fue una noche maravillosa. Y, bueno, agradecerle, bueno, a toda la gente que lo han contratado para pasar una noche maravillosa. A mi representante, Javi. Y, bueno, a toda la gente que tenemos que estar trabajando en el equipo. Así que, de parte del tributo a Abel Pinto, se le agradezco de corazón, ¿eh? Le agradezco. Bien, Damián, comentale a la gente de la región esta vasta audiencia que tenemos que sos hijo de artista. Comentá un poquito tu historia. Sí, bueno, mi viejo era guitarrista de la Sol de Pastoruti. Alberto Arauco, Beto Arauco, conocido. Así que, bueno, que ya nos dejó hace casi tres años, nos dejó. Pero está en nuestro corazón, como todos los amigos, la familia también. Así que, sí, vengo de familia de artista. También mi primo, que tocaba con la Sol de Pastoruti también. Chivi López, bueno, el bombo. Así que, bueno, venimos todos familia de artista. Sí, de verdad eso. Bien, Damián, contame un poquito cómo te nació. ¿Qué te incentivó a hacerle semejante tributo que le está haciendo al Gran Abel Pintos? Bueno, todo empezó de a poquito cuando yo fui a Cosquín, cuando la Sol cumplió 20 años en Cosquín. Lo acompañé a mi viejo, porque mi viejo tenía un problema en la vista. Y entonces lo acompañé a Cosquín y ahí conozco a Abel Pintos personalmente. Se reía Abel. Y, bueno, estuvo muy bueno conocerlo personalmente, también como persona. Y después salió la idea de hacer el tributo a Abel Pintos. Al ver el parecido y una persona de Cruz Alto, un amigo, me decía que tenga ese tributo a Abel Pintos. Y, bueno, yo realmente no sabía ni un tema de Abel hasta que aprendí los temas y me quedaba como anillo al dedo. Y, bueno, después empecé a estudiar, empecé a vocalizar para prepararme bien para hacer esta hermosa carrera y este humilde tributo a Abel Pintos. ¿Y cuánto tiempo nació esto? Y hace ya seis años que estoy haciendo el tributo a Abel Pintos, compartiendo, digamos, por todo el país y también salí afuera del país, gracias a Dios, a Uruguay. Evidentemente, tenés un parecido a Abel Pintos, increíble. Tenés un parecido a Abel Pintos. Ya terminando la nota, Damián, preguntarte ¿cuál es tu canción favorita en el tributo a Abel Pintos? ¿Cuál es que en eso aún no falta? Mirá, para mí todos, pero siempre elige en todos lados. Por ejemplo, estuve hace poquito en Canal 13, en Laurita Fernández, que gané con el tema Motivos y es también uno de mis favoritos, Motivos. Bien, nos estamos despidiendo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu palabra. Tomamos nota de ello. Y bueno, la mayor de los éxitos, sos una persona muy joven, tenés un mundo por delante, un mundo por crecer y que la gente puede disfrutar de lo que está haciendo porque la verdad que es muy, muy, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, te lo agradezco de corazón. Le quiero mandar un gran cariño a toda la familia que esté mirando este reportaje. El que le habla, Damien Arauco, tributo a Abel Pintos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!